Noticiero del Zuntrax Palabras del compañero Saul Méndez en la Asamblea General del Zuntrax, celebrada este 15 de mayo. Hemos visto el tema del arbitraje y le hemos dado una respuesta a quienes nos han propuesto arbitraje para salir de este conflicto. La huelga se mantiene. La mesa seguirá negociando para enfrentar este difícil momento. Quiero pedir unidad, disciplina y firmeza, compañeros. Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos y actuar ordenadamente mientras se distribuye el fondo de huelga. Sin luchas no hay victorias. La pelea es peleando. La huelga continúa. Se proponen acciones en la Asamblea General del Zuntrax. Si seguimos en huelga, está el acuerdo de la Asamblea General del Zuntrax en mantener la huelgax. Que vayamos a la Capaz de nuevo, compañeros. Comunidad y determinación de lucha, venceremos. La lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión. Todos tienen derecho a vivir mejor. No solo el rico, también el trabajador. ¡Suscríbete al canal!